Y vamos a irrumpir ya de esta forma, ni más ni menos que lo que la gente está esperando. Tenemos la posibilidad de afirmarle a todo el pueblo pincharrata que tenemos en comunicación telefónica a un fiel exponente de la cultura pincharrata, al menos para nosotros, y que tiene a cargo ni más ni menos que la preparación física de Juan Sebastián Berón. Todos estamos muy alertas con respecto a este tema y, bueno, lo vamos a tener conversando aquí para todo el pueblo pincharrata. Bienvenido, señor Leandro de Rose, al aire de acá hay una escuela. ¿Cómo le va, maestro? Hola, buenas noches. Qué grande. ¿Cómo andas, profe? Muchísimas gracias por la presentación y estar en contacto otra vez con ustedes, que la pasé también ahí cuando fui al estudio. Qué grande, Lea. ¿Cómo te va, Lea? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Hola, Seba. Bien, bien. Qué momento, ¿no? Todo a casa y tranquilo. Sí, sí. ¿Eh? Qué responsabilidad. Digo, la bruja dijo una vez al aire que había que vender una cierta cantidad de palcos para que él volviera. Bueno, y te puso a cargo como responsable de su preparación física. ¿Qué significa, Lea, eso? Y la verdad que es un desafío enorme, lindo. A mí me gustan ese tipo de desafíos y, bueno, en algún punto que Sebastián haya confiado en mí para que lo ayude en esta etapa, en este objetivo que él se marcó, para mí es un orgullo, simplemente es un orgullo tener la posibilidad de colaborar con él, de trabajar con un deportista de LID, que tiene, bueno, una trayectoria inmensa y que todavía tiene ganas, muchas ganas, y que se entrega 100% a las decisiones que uno toma, en este caso, desde el aspecto de la preparación física. Así que, imaginate, un placer, un orgullo poder llevar a cabo mi rol. Me imagino. ¿Y cómo lo encontraste, Lea? Mirá, la verdad es que yo siempre, esta es la pregunta que me hace todo el mundo, y yo lo que respondo, lo que veo, que primero es una persona que tiene unas condiciones genéticas que son muy buenas, segundo, que es un deportista que ha sido prolijo en su carrera, donde siempre ha sido ejemplo entrenando, y también se ha sabido cuidar, no solo desde el entrenamiento, sino desde la alimentación. Por eso mismo, la verdad que encuentro a alguien que, obviamente, está atravesando un proceso para ponerse a tono, para estar a la altura de lo que el alto rendimiento exige, de lo que el público profesional de hoy exige, pero, como llamamos nosotros los profes, con una muy buena memoria motriz. ¿Y cómo se piensa? Digo, ya esta pregunta por ahí es para que despliegues un poco más de tu conocimiento profesional, ¿no? Digo, ¿cómo se elabora una rutina de trabajo? ¿Con qué tipo de entrenamiento estás trabajando? Fuiste uno de los impulsores, junto a Pato, a Juan Pablo García, de traer el tema de la neurociencia a estudiantes. Digo, ¿con qué tipo de entrenamiento estás trabajando? Mira, en realidad, cuando uno lleva a cabo estos planes de trabajo, es una abordaje integral, ¿no? Por un lado, siempre lo que intentamos es enfatizar en una primera instancia todo lo que tiene que ver con lo estructural. O sea, primero, para quien no es del palo y que se pone un ejemplo claro, es como poner en condiciones la carrocería del auto, que esté bien balanceado, que esté todo bien alineado, y después, una vez que estamos seguros en eso, poder empezar a buscar que ese motor empiece a tener potencia. Entonces, utilizamos distintos medios de entrenamiento. prioritariamente, en esta primera instancia, como te decía, hacemos hincapié en eso, en que él esté fuerte, que esté estable, y también empezamos de a poquito a trabajar sobre algunas cuestiones cognitivas, que es un poco a lo que te referías recién. Tan cual. Nosotros, junto con Pato, bueno, con Raúl también, hemos sido un poco los encargados de hinchar con esto de las neurociencias, desde aquel taller que armamos, que terminó decantando en la fundación del departamento de neurociencias del club. Exacto. Y bueno, hemos aprendido en ese camino, hemos tomado muchas herramientas que las neurociencias nos entregan y se ponen al servicio de poder potenciar el rendimiento. Esto tiene que ver con una... a ver... no tiene que ver con entrenar un músculo, no tiene que ver con entrenar el corazón o la capacidad cardiorrespiratoria, tiene que ver con entrenar en el deportista la capacidad para interactuar de forma más eficiente con el entorno que lo rodea. O sea, cuando un jugador está en el campo de juego, se encuentra rodeado de un montón de información que ingresa a partir de los órganos sensitivos, principalmente a partir de la visión, y él tiene que, en algún punto, decodificarla para adaptar su comportamiento y poder sacar una ventaja de ello. Entonces, la idea es no pensar en lo interior, o sea, esta pata del entrenamiento, no piensa tanto en la célula, no piensa tanto en el músculo, sino que es más holística, piensa en cómo hacer para que el jugador sea más eficiente a la hora de tener que comunicarse con los demás en el entorno. Y un día, digo, ¿cómo es un día? Ya acá, por ahí, yendo más a la intimidad del hincha, ¿cómo es un día en el gimnasio entrenando a Juan Sebastián Berón? La gente, contanos un poco, si se puede, eso, de qué es lo que genera o todo tranquilo va. Tuviste que poner un muro o algo en el gimnasio, todavía no. No, no, mirá, bueno, vos me conocés, la verdad que para mí esto es, me gusta hablar demasiado y yo trato de cuidarlo, no me gusta que la gente, porque no lo hace obviamente de maldad, pero cualquiera que lo vea a Sebastián va a querer una foto, un autógrafo, lo que sea, y bueno, nosotros tratamos de cuidarlo porque él está concentrado en el proceso de entrenamiento, nosotros estamos trabajando, entonces, te soy honesto, no le digo ni a mi mujer, ni a mi socio cuando va, el horario y demás, y tratamos de, trato de eso, de mantenerlo un poco aislado para que podamos poner la energía 100% en el trabajo, en nuestro objetivo. En el arretismo, está bien, claro. ¿Y cómo crees que influye que entre en el plantel, la brujita? Mirá, eso habrá que esperarlo con el tiempo, lo que yo creo es que el de por sí es un... ¿Cómo crees que influiría? O sea, puedo hablar de que se lo ha tomado con una seriedad y responsabilidad propia de él, creo que ya en otras ocasiones lo ha demostrado con vastos ejemplos, cómo se toma estas cosas, y bueno, se está preparando para estar a la altura, imagino con la humildad que él tiene, después la dinámica del grupo se verá con el tiempo, no hace falta que yo, digamos, resalte que es algo que todos sabemos, que él es un líder nato, que es positivo, que es constructivo, yo, desde mi lugar, pienso, puedo pensar que pueda llegar a potenciar, pero bueno, esto son cosas que es hacer futurología, habrá que esperar y ver cómo repercute en esta interacción con los demás. Y acá yendo por ahí al plano más personal, Lea, digo, bueno, los que te conocemos, yo de parte mía, felicitarte, digo, por todo lo que estás haciendo, te conocí trabajando con inferiores, y sé cómo te tomás este trabajo y todo lo que hacés por el club, y de alguna manera, aparte de felicitarte, digo, qué momento, ¿no?, para convertirse, digo, en preparador físico de estudiantes con este presente futbolístico, ¿cómo lo estás viviendo, de Solía? No, la verdad es que... No lo podés creer, ¿no? Es un sueño, es un sueño hecho realidad, por cómo se dio el proceso, por cómo iniciamos, por ese camino que atravesamos, poniendo un granito de arena en la formación de los chicos, y hoy poder compartir, compartir ese espacio con chicos que uno vio crecer, que fuimos aprendiendo, porque uno también fue aprendiendo en la dinámica, día a día también aprende, no solo eso, contar con un plantel, con la identidad que tienen los jugadores del club, con ese ADN que hablamos siempre, qué sé yo, los líderes, el Chavo de Sábato, poder tenerlo al Chapu, escucharlos a Isra, al Flaco Junque, digamos uno, por un lado a Mariano también, a Andújar, ellos te exigen, es un examen constante, pero que obviamente te permite progresar y se disfruta, y uno trata de absorber lo máximo que pueda. Imaginate el combo este de ver crecer a los más chicos, y de tener la voz de la experiencia de aquellos que han ganado todo, y que representan cosas muy importantes para el club, para uno no podría haber imaginado un escenario mejor que ese. Nada, increíble. Bueno, Lea, saludarte, agradecerte el llamado, felicitarte, como te dije recién, por este presente, ya podemos dar comienzo a la venta de palcos, entonces, ¿salimos con todo a la venta? Y sí, hay que hinchar para que la gente compre los palcos, creo que... Verón está poniendo su parte. No sé de qué porcentaje dependerá, pero es importante que sí, que se vendan los palcos, ojalá que se pueda disfrutar en los plazos pautados de volver a nuestra casa, y bueno, y que terminemos de seguir haciendo grande al club, y a este proyecto que creo que le viene dando muchas alegrías a la gente y a todos los que trabajamos ahí adentro. Bueno, Lea, te dejamos que descanses, que jornadas bravas, la gente se queda tranquila, que, bueno, Verón está haciendo su parte, ahora nos vamos a quedar charlando acá un poquitito con el tema este de los palcos, y te agradecemos infinitamente, te mandamos un abrazo, nos estamos viendo. Bueno, un abrazo grande, saludos para todos ahí. Gracias, Lea, querido. Leandro de Rose estuvo a través del aire de acá, hay una escuela.